Lo que hicieron en México, de que llevan a cabo las llamadas reformas estructurales y empiezan a crear organismos autónomos, para que en el caso de que llegara un presidente que no fue desempleado de los potentados, de los saqueadores, no pudiese hacer nada, estuviese atado. Nada más que el pueblo de México actuó con mucha visión y con mucha inteligencia. Y no sólo votó en favor del presidente, que les habla, sino votó también en favor de diputados y de senadores. Y esto nos ha permitido avanzar, a pesar de todos los obstáculos, porque nuestro movimiento mantiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sin embargo, hay reformas constitucionales que demandan de dos terceras partes de la votación en el Congreso. Y, como se han aliado los conservadores en un bloque para que no avance la transformación, pues se han dedicado a impedir que se reforme la Constitución. Entonces, en el caso del Perú, pues la mayoría del Congreso está en contra del presidente que está detenido. No hay pruebas de que haya cometido un delito. No existe ningún dictamen que demuestre que tiene incapacidad moral. Entonces, se lleva a cabo una imposición, pues la gente se inconforma porque no respetan la voluntad popular. Y yo, la verdad, lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. Entonces, como nosotros lo decimos, pues somos non gratos. Lo más preocupante es la actitud represiva. Ojalá y pues entren en razón y busquen una salida a esa tremenda crisis política. Que vino ahí el embajador porque parece ser que solamente viajó la familia de Pedro Castillo. Sí, fíjate que me están informando eso. Es la familia de Pedro Castillo, la que se encuentra allá en la Ciudad de México.